Macho Mejorado Inti A1 Toco de Pesón, Fajado Comisiones Ponteados Color Bayo con blanco Macho Mejorado Inti tipo A Macho Mejorado Inti tipo A Eran 7 meses Bien Niato Orejón hermoso Macho Mejorado Inti Es el mas grande Mejorado Inti Mejorado Inti Tiene 1 año de edad Las conformaciones Bien redondeado Primero de Tires de 3.5 Macho Mejorado Inti Tipo A Mejorado Inti tipo A Hace 8 meses Macho Mejorado Inti Tipo A Orejón y Ato Mejorado Inti Mejorado Inti tipo 1 Tipo A 5 meses Kilo 600 Mejorado Inti tipo 1 Edad 9 meses 1 Kilo 900 de Peso Mejorado Inti Mejorado Inti Mejorado Inti 7 meses 1 Kilo 800 de Peso Orejón color blanco Bombayo 2 2 3